Bienvenidos al sorteo 6102, estamos en Cafeterito Noche, para hoy sábado 19 de marzo, nos acompañan los delegados de apostar y lotería de Luzaralda en funcionamiento, las baloteras, con frato Raspey listo en todos los puntos a apostar, su suerte facilísimo, Raspey gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios, y ahora muy atentos al resultado de Cafeterito Noche, vamos a conocer el número ganador corresponde al 1, 2, 5, 6, verifiquemos juntos el resultado, ganador el número, 1256, 1256, número ganador delegado, confírmenos si eso es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, hoy queremos saludar a todos los apostadores en Belalcázar, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.